¡Cállate y cubierta! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. La revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo el mundo. La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución. Para el impulso revolucionario. Bienvenidos a Escuela de Cuadros. Un espacio de debate y de estudio de la teoría marxista. El día de hoy vamos a tener un programa temático que se llama Estudio de la renta como crítica a la teoría de la dependencia. Para eso nos acompañan el compañero Pedro Delgado, el compañero Cris Gilbert, mi persona Cira Pascual Marquina y tenemos a Juan Conblitz que nos va a estar introduciendo al texto. Básicamente, lo que nos proponemos hoy o lo que propone Juan es en un primer momento abordar el texto de Rui Mauro Marini, Dialéctica de la dependencia, y posteriormente hacerle una crítica a este texto que de alguna forma se ha llegado a convertir en un dogma en el marxismo latinoamericano. Bueno, en este sentido quizás puedes empezar un poquito planteando lo que es la teoría de la dependencia y toda la idea del intercambio desigual que es central al texto de Rui Mauro Marini. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente el texto de Marini tiene una influencia muy grande en los países sobre todo de América Latina, pero también en otros países para estudiar la red latinoamericana. Y la fuerza del planteo de Marini es que intenta dar una explicación que de alguna manera reproduzca los planteos del capital de Marx, pero para América Latina. Pero el problema que tiene el texto de Marini, y ahora vamos a explicar cómo hace esa explicación, vamos a ver que parte de una serie de axiomas. Piensa cómo desarrollar lo que plantea Marx en el capital para América Latina, pero partiendo de una axioma clave. Y esa axioma clave es el intercambio desigual. ¿Qué es lo que plantea la idea del intercambio desigual y qué es lo que plantea Marini? Para que entendamos su planteo, así la crítica se puede entender. Lo que dice Marini es que América Latina, esto es algo que todo el mundo acepta, América Latina se inserta en la división internacional del trabajo, donde prima la exportación de materias primas. Lo que va a plantear Marini es que en esa división internacional del trabajo, el rol que juega América Latina es proveer alimentos baratos para los países imperialistas. Esto permite a los países imperialistas abaratar los salarios de sus trabajadores y por lo tanto expandir la ganancia, expandir la plusvalía en lo que se llama la plusvalía relativa. Es decir, la parte no de extender la jornada laboral, no de hacer trabajar al obrero más intensamente, sino de poder abaratar lo que consume el obrero sin que el obrero pierda capacidad de compra y por lo tanto pierda fuerza, energía e intelecto. Efectivamente los alimentos que otorga América del Sur tienen una productividad mayor del trabajo que aquellos que eran producidos en Inglaterra o en los países centrales y efectivamente eso permitió abaratar la fuerza de trabajo. Pero ¿qué es lo que dice Marini? Partiendo de un planteo que no proviene del marxismo, no importa si es marxismo, no, podría ser real o no, pero toma a Previch y toma a partir de la idea del deterioro de los términos de intercambio que es que los precios de las materias primas venían cayendo sobre todo en la segunda mitad del siglo XX después del boom de los precios de las materias primas como resultado de la Segunda Guerra Mundial comienzan a caer sistemáticamente los precios de las materias primas. ¿Y entonces qué es lo que vemos? Vemos lo que dice Marini es que América Latina en ese deterioro de términos de intercambio lo que está recibiendo es que por cada mercancía que exporta por las exportaciones de materias primas recibe menos o sea, tiene una sangría, tiene una pérdida de riqueza en relación a lo que importa. Porque lo que importa, dice Marini son bienes industriales y los bienes industriales están monopolizados por los países imperialistas ese monopolio les permite poner un precio por encima del precio que podríamos llamar natural, normal que corresponde que es un precio de monopolio mientras que de su lado los países de América Latina no tienen capacidad de imponerle eso a los países centrales y entonces al vender materias primas pierden riqueza. Entonces ahí el intercambio desigual es clave. Luego Marini saca una serie de deducciones lógicas de esta premisa. Luego vamos a criticar esta premisa y vamos a ver cómo se derrumba ese esquema lógico pero la deducción lógica principal que saca Marini es que como estos países pierden riqueza los países dependientes ceden riqueza propia a los países centrales los países centrales se vuelven más poderosos y los países de la periferia para compensar esa pérdida los capitalistas de esos países tienen que superexplotar a la fuerza de trabajo. ¿Qué significa superexplotar a la fuerza de trabajo? Significa pagarles un salario que no alcanza para la reproducción normal lo cual gira una fuerza de trabajo que no tiene el consumo normal y la consecuencia de eso es por un lado las peores condiciones de vida de la clase trabajadora pero al mismo tiempo es un problema para el capital porque se encuentra con que a diferencia de lo que ocurre en los países centrales no tiene un mercado tan desarrollado porque como al obrero no se le paga íntegramente el salario no puede consumir. Y eso entonces para Marini explica la debilidad de las burguesías nacionales. Entonces, de alguna manera el esquema que arma Marini es un intercambio desigual sangría de riqueza pérdida necesidad de superexplotar una burguesía que no encuentre un mercado tan grande o que en todo caso lo que dice Marini solo encuentra mercado en los bienes de lujo. De hecho tenemos una cita yo creo que el compañero Chris también tiene una intervención pero una cita del propio Rui Mauro Marini sobre esta cuestión. Dice así Las naciones desfavorecidas por el intercambio desigual no buscan tanto corregir el desequilibrio entre los precios y el valor de sus mercancías exportadas sino más bien compensar la pérdida de ingresos generados por el comercio internacional recurriendo a una mayor explotación del trabajador. Bueno, me parece que esa frase resume muy bien digamos el punto nodal del planteo es decir un intercambio desigual pérdida de riqueza y esa superexplotación. No sé si hay otra pregunta. Sí, sí. Una cosa que me parece seguramente parte del éxito del argumento de Rui Mauro Marini pero por un lado un esfuerzo para poner categorías marxistas para explicar el subdesarrollo con categorías marxistas quizás no correctamente pero un esfuerzo valioso en ese sentido. Pero también es un argumento muy elegante con todas las cadenas que funcionan se engranan uno al otro casi con perfección con el problema que algunos quizás son falsos. Pero me parece genial como tú quieres ponerlo en otro marco teórico o poner otro marco porque el punto de partida es equivocado. Básicamente y si entiendo un poco tus argumentos es que es un error simplemente preguntar por qué no somos más también uno puede preguntar por qué no somos menores que somos y también siempre se busca una traba para explicar el subdesarrollo como si el capitalismo en sí no fuera en sí desigual. Sí, bueno creo que va a quedar más claro cuando hagamos la crítica al planteo pero efectivamente lo que tiene Marini Marini en realidad intenta hacer una explicación superadora de la mirada solo política del imperialismo. Él dice no se puede explicar solo por un problema político sino que tiene un fundamento económico y en ese sentido efectivamente intenta hacer un modelo económico. El problema en un punto es esa virtud de encontrar ese modelo digamos económico con esa formalidad en el cual todos los encabezamientos lógicos son correctos tienen por punto que en realidad enfrentarse de alguna manera inmediatamente la realidad construyen base a axiomas que luego desencadena lógicamente. Dentro de ese encabezamiento lógico hay elementos de la realidad existe una venta de materias primas existe importación de bienes industriales existe la venta por debajo de su valor de la fuerza de trabajo existe algún tipo de problema económico pero efectivamente lo que está detrás de Marini como vos bien planteás es esta idea de alguna manera donde el mercado mundial es pensado como países cada uno por su cuenta y donde el supuesto es que de no haber alguna anomalía todos los países alcanzarían algún grado de desarrollo similar ¿cuál es la anomalía que encuentra Marini? la anomalía que encuentra Marini es el monopolio de los países imperialistas a la hora de vender los bienes industriales y la imposibilidad de hacer ese monopolio en relación a las materias primas lo interesante y que vamos a ver más adelante es que justamente el monopolio está al revés al revés de lo que dice la teoría quien tiene algo que no es reproducible y que implica una ganancia extraordinaria permanente es el país exportador de materias primas mientras que el país industrial puede tener algún tipo de ganancia extraordinaria pero es a costa de estar todo el tiempo planteando un cambio tecnológico sin embargo ¿por qué Marini y además no solo Marini sino la influencia grande que tuvo Marini y un montón de autores que han seguido el planteo de Marini para organizar su acción política para entender la dependencia no pueden ver esto que en algunos países y en el caso venezolano es muy evidente que es así la rentabilidad del sector petrolero es gigante y cuando uno observa la rentabilidad del sector la compara con la rentabilidad del sector industrial puede llegar a ser hasta 32 veces mayor algo que se puede ver a partir de una contabilidad bastante simple pero lo interesante es cómo en este punto de partida de pensar las cosas al revés donde en lugar de partir de que hay una unidad mundial y los problemas son cómo cómo explico la realidad aún queriendo resolver eso y construir a partir de la economía termina cayendo en un modelo que es muy lindo en términos de lógica pero que tiene falencias muy evidentes a la hora de verlo empírico Sí, bueno yo creo que también en la visión de Rui Magro Marini bueno tú me corregirás también una visión subconsumista hacia los países dependientes es decir ya que hay super explotación del esfuerzo de trabajo y lo pagan por debajo del valor termina bueno la baja demanda interna el mercado interno termina achicándose y entonces hay una especie de subconsumo que no permite acumular en el sector 1 y 2 de las burguesías nacionales Sí, digamos el punto el tema el debate subconsumismo es como el punto es qué genera el consumo y de todas formas Marini está diciendo que la baja del consumo está provocada por el propio capital y de alguna manera un planteo subconsumista permitiría pensar que si yo le doy ingresos a ese sector soluciono el problema pero Marini está diciendo de alguna manera que esa falta de consumo es producto de la necesidad del capital de compensar la riqueza que pierde bajando salarios entonces efectivamente el resultado es un menor consumo pero Marini no termina cayendo en las posiciones clásicas subconsumistas las posiciones clásicas subconsumistas plantean que podría venir algún tipo de ingreso exterior y solucionar el problema y Marini en ese sentido trata de resolver esto como es un modelo lógico sin incorporar dentro de ese modelo lógico ese elemento no aparece es el propio movimiento del capital el problema no está tanto ahí aunque efectivamente uno puede encontrar un problema en ese punto porque el problema después tiene Marini y que esto nos va llevando un poco a la crítica es que después Marini se encuentra en sus textos más tardíos que estos países dependientes que no deberían desarrollar una industria masiva en algunos casos logran desarrollarla entonces ¿qué hace? ¿se pone en cuestión su propio modelo? no como buen modelizador le pone una etiqueta al modelo y a esos países que no cumplen las reglas que él dice que deberían cumplir lo llama subimperialistas y entonces a ese que logró desarrollar una industria que no se sabe bien por qué pudo hacerlo porque su modelo no explica eso en lugar de decir tengo que repensar mi propio planteo lo que aparece es diciendo bueno esto es una excepción en términos de que logra que logra establecer algún tipo de imperialismo con otro país el caso por excelencia es Brasil al cual se dice que como tiene algún tipo de intercambio con otros países y produce algunos bienes industriales para esos países por ejemplo hay muchos estudios en relación entre Brasil y Paraguay Brasil estaría apropiando riqueza de Paraguay y eso le permitiría desarrollar un poco la industria y por lo tanto de alguna manera salir de ese problema interno pero perdón no no adelante no un punto que me parece que es importante ahí es que lo que no explica Marini es supongamos que la fuerza de trabajo que efectivamente yo creo que en gran parte de la historia latinoamericana se paga por debajo de su valor la pregunta es por qué esos capitales no producen para el extranjero porque el mercado no es un mercado no es un mercado nacional sino mundial Marini responde a esto porque dice que el imperialismo y los monopolios no lo dejan pero qué pasa Marini se encuentra en su texto más tardío un texto sobre la globalización con que aparece el sudeste asiático y la super explotación si permite exportar de vuelta uno pensaría tendría que ponerse a repensar los fundamentos de su planteo una cosa que me parece interesante del texto de Rui Mauro digamos en términos de la reivindicación del esfuerzo de Rui Mauro Marini es que de alguna forma también trata de romper con el esquema de los PCs latinoamericanos en los cuales en ese esquema se planteaba que bueno dado que hay bajo desarrollo capitalista y hay formaciones todavía precapitalistas en América Latina nuestro objetivo debe ser desarrollar una burguesía nacional para que luego nosotros podamos hacer la revolución cuando haya una clase obrera entonces eso me parece que es uno de los elementos interesantes y en positivo del texto pero yo te quería hacer una pregunta también o pedir que nos aclares o a mí personalmente de nuevo lo que es superexplotación del trabajo ¿qué quiere decir la superexplotación del trabajo? Bueno superexplotación en realidad en términos de Marini es que el salario no alcanza a cubrir las necesidades que tienen los trabajadores de reproducir su capacidad de trabajar si no alcanza los alimentos necesarios la salud necesaria la educación necesaria y que por lo tanto eso otorga al capitalista que paga eso menos una ganancia extra ahora bien esa ganancia extra en el caso digamos de América del Sur vendría a compensar la pérdida por el intercambio desigual en relación al punto que me parece interesante que planteas efectivamente Marini tiene como un debate a dos bandas podríamos decir a dos sectores a la vez por un lado está discutiendo con el PC y por otro lado también está discutiendo con Cardoso Marini abre la escuela de la escuela marxista de la dependencia en alguna manera oposición a la escuela de Cardoso y el planteo de él es que esta traba es estructurar el capitalismo y efectivamente por un lado no hay que esperar a la burguesía nacional que haga las tareas que no puede hacer pero por otro lado tampoco tiene esperanzas en un desarrollismo que elimine la dependencia bien creo que el compañero Pedro tiene una intervención esa quedará para el siguiente corte porque hemos llegado al final del primer segmento estamos estudiando la teoría de la dependencia a partir de un texto de Rui Mauro Marini para luego en los siguientes segmentos entrar a su crítica ya volvemos con más de Escuela de Cuadros para conocer más sobre la teoría marxista de la dependencia y en especial dialéctica de la dependencia de Rui Mauro Marini vean el programa 173 de Escuela de Cuadros con Rodrigo Alonso para el impulso revolucionario estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y el día de hoy estamos estudiando la teoría de la dependencia y haciéndole una crítica con el compañero Juan Conbliz antes del corte el compañero Pedro tenía una pregunta un aporte adelante compañero sí que cuando se habla en Rui Mauro Marini habla de la sobreexplotación de las fuerzas de trabajo a mí en lo particular no me queda muy claro qué hace con esa plusvalía obtenida la burguesía que la propia el plantea que va directamente hacia los bienes de lujo y la consume improductivamente y no se consume productivamente en la acumulación de capital entonces en Mauro Marini no me queda muy claro por qué sucede eso y por qué no la acumula es lo que no me queda sí en parte la respuesta es esa o sea esa plusvalía extraordinaria compensa la pérdida por lo tanto en realidad hace una rentabilidad normal o sea es obtiene más de los trabajadores pagándoles por debajo del valor de la fuerza de trabajo para compensar lo que pierde por el comercio exterior por lo tanto no tiene una capacidad de acumular muy grande pero si lo que genera el punto que genera es que esa rentabilidad normal se encuentra con el problema de que el mercado masivo de la clase obrera tiene menor consumo y entonces solo puede producir mercancías plantea Marini para el sector de mayor poder adquisitivo y por lo tanto una industria de lujo ese punto que uno podría desarrollarlo el principal problema que tiene es que se enfrenta a una realidad en la cual aparece una industria masiva de alimentación de vestimenta e incluso los autos que aparecían como el bien de lujo por excelencia en la época de Marini han logrado una masificación bastante grande en los países de América Latina en el cual ya no es un bien de lujo sino incluso es un medio básico de movimiento para el conjunto de los trabajadores entonces en ese punto quizá la discusión no es tanto seguir dándole vuelta a saber como piensa Marini sino enfrentarse a la realidad y ver si lo que está planteando Marini da cuenta de eso y no tratar de pensar una alternativa a la explicación que es un poco lo que quería proponer ahora Bien allí podríamos entrar entonces en uno de los planteamientos que tú nos proponías que es la unidad mundial como punto de partida para entender el problema en el planteo Sí, un poco quizá lo hablamos en el bloque anterior cuando mencionábamos el problema de que Marini presupone me decía Cris presupone que todos los países pueden tener un grado de desarrollo y que entonces después uno encuentra una anomalía que explica el por qué unos sí y otros no y quizás ahí el problema es que más allá de que Marini dice que el mercado mundial es la unidad piensa el mercado mundial como una sumatoria de países en el cual hay una relación jerárquica pero que esa relación jerárquica no establece una unidad en el sentido de que ya está la unidad dada y no de que está rota la unidad por la presencia del monopolio o de la distorsión en cambio cuando uno parte de pensar la totalidad del capitalismo lo que encuentra es que hay una división internacional del trabajo pero no como un fruto de la distorsión del capital sino del pleno desarrollo del capital porque el capital se va desarrollando a nivel mundial comienza en algunos países pero va abarcando el conjunto del planeta y va generando algún tipo de división del trabajo en esa división del trabajo a América Latina efectivamente le corresponde primariamente la provisión de materias primas pero lo que vamos a ver ahora es que hay otro punto de esa mirada que se pierde de vista que no le permite explicar qué pasa con esa particularidad y como lo piensa desde la idea de que deberían haber sido algo y no lo son encuentran explicación en esa particularidad pero bajo un supuesto equivocado en cambio cuando uno piensa en la unidad mundial uno encuentra una diferenciación hay países donde se concentra el cambio tecnológico hay países donde aparece la manobra barata como elemento de exportación y hay países donde se sigue reproduciendo las materias primas lo interesante de pensar los países como los nuestros de América del Sur donde las materias primas es lo central es algo que también mencioné en el bloque pasado y que podemos en este caso profundizar que es el punto de quién tiene ese monopolio partiendo de la teoría capital monopolista Marini ve monopolios en todos lados menos donde está el monopolio que es en algo que hay una condición no reproducible el petróleo el cobre la pampa húmeda en Argentina las condiciones de producción agrícolas podríamos continuar en ese sentido y son condiciones no reproducibles por el trabajo humano que efectivamente generan una condición particular para estos países que cuando uno lo mira desde la unidad mundial dan una explicación mucho más acabada sería interesante quizás preguntar por qué los marxistas como Rudy Marini o muchos marxistas han caído en un error de perder de vista el capitalismo como formación mundial y propongo que puede ser que el mismo que Marx el único tomo del capital que terminó Marx tiene aparentemente un enfoque nacional en verdad es un enfoque más abstracto no es nacional ni internacional pero Marx nunca llegó a escribir los tomos que iban a tratar un mercado mundial sí yo creo que efectivamente ese es un problema y que ese problema en Marx está parcialmente hay capítulos de Marx donde parece que estuviese hablando de que el capitalismo se está desarrollando por países y que tiene que ver también con el momento en el cual escribe Marx donde el capital está en su momento incipiente y donde hay países que no son capitalistas y entonces cuando hace algún tipo de ejemplo y demás está atravesado por ese proceso pero él claramente ve que el capital va a ser un unidad mundial aunque quizás no está realizada cuando lo escribe pero el problema es Marx es que efectivamente tiene un punto nacional y tiene un punto fuerte por el cual tiene ese punto nacional es que su acción política es nacional y por lo tanto esa mirada corresponde a su acción política el problema es por qué no pueden ver que su acción política nacional tiene un contenido mundial y que por lo tanto no tienen por qué pensar porque su acción política es nacional que la forma de la comunicación mundial es nacional y que luego se realiza donde lo mundial es una traba para el desarrollo y tiene que ver también con que bueno sobre todo en los países de América del Sur aparece una acción política donde en apariencia la capacidad de desarrollarse en términos industriales implica algún tipo de freno capitalismo mundial y vamos a ver que en gran medida eso se explica por las exportaciones de materias primas ese tipo de política se produce cuando se expanden mucho los precios de las materias primas y la apariencia es que uno se ha independizado más y luego cuando caen los precios de las materias primas se vuelve al mismo lugar entonces esa aparente autonomía de lo nacional que otorga las materias primas paradójicamente no visto el problema de la ganancia extraordinaria por las materias primas lo que vamos a llamar la renta a la tierra o lo que se llama la renta a la tierra por los autores clásicos Marx, Ricardo y otros va a ser la clave para poder entender incluso por qué ellos se creen que su política nacional es poderosa y justamente se justifican esta mirada nacionalista y voy a pedir que nos expliques de nuevo qué es renta a la tierra porque has dicho más o menos que es una ganancia extraordinaria que surge de una característica no reproducible pero creo que sería importante que entendamos en más precisión Sí, el tema de la renta a la tierra es un punto clave porque efectivamente hay un monopolio hay condiciones no reproducibles y entonces a diferencia de los bienes industriales donde el precio está fijado por el que tiene la productividad mayor porque la competencia hace que si aparece alguien con una ganancia extraordinaria cualquier otro pueda cualquier otro que tenga mucha plata pueda fabricar eso en las mismas condiciones porque puede hasta incluso robar la tecnología copiar las patentes y alcanzar ese nivel de productividad en el caso de la tierra no puede hacer eso no puedo robar la patente de la faja de Lorinoco no puedo robar la patente de la minería en Chile no puedo reproducir eso eso que implica que cuando uno ve la rentabilidad o sea la ganancia en relación al invertido siempre es mucho más alta en los sectores con condiciones no reproducibles en aquellos países esos lugares donde tienen una mayor productividad porque el precio está fijado por la peor tierra entonces esto genera una renta una ganancia extraordinaria permanente que llamamos renta porque no proviene esa ganancia extraordinaria de un cambio tecnológico sino porque proviene de tener una propiedad sobre el suelo una propiedad de una condición diferencial no producida por el dueño de la tierra en ese sentido el dueño de la tierra que se apropia de esa ganancia no es un capital es decir no está reproduciendo tecnología no está reproduciendo sino que hay tecnología que se aplica sobre esa tierra pero el capitalista que aplica sobre esa tierra cede su ganancia extraordinaria al dueño de la tierra entonces se llama renta de la tierra por eso lo que aparece es de dónde sale esa renta de la tierra quién la paga y lo que uno observa es que la paga el que paga los precios de las materias primas con una ganancia extraordinaria o sea pagándolo por encima de lo que la pagaría si eso hubiese estado producido en condiciones normales y esa ganancia extraordinaria la paga el que consume la materia prima quién la consume y en general nuestros países la consumen externamente los capitales que importan esas materias primas que quiénes son Estados Unidos Inglaterra China que están pagando esa ganancia extraordinaria y cediendo riqueza hacia nuestros países es decir al revés de lo que ve Marini hay que tener algo en claro esta renta no sale del aire esta renta hay que preguntarse cómo hace el capitalista para pagar esa renta y esa renta sale de los trabajadores explotados por ese capitalista si los obreros chinos los obreros estadounidenses los obreros ingleses que consumen nuestro petróleo digamos materias primas soja cobre y que pueden pagar eso porque están explotando sus trabajadores y es decir lo que entra a nuestros países es parte de la plusvalía a nivel mundial por lo tanto el que apropia eso que ahora vamos a ver quién apropia eso dentro de nuestros países y qué implica qué consecuencia tiene es parte de la explotación de los obreros a nivel mundial hablar de renta a la tierra no es negar la explotación es mirar tener una mirada mundial y ver que la explotación tiene un carácter mundial y no se limita a cada país y entonces todo esto cómo se relaciona con el desarrollo industrial el bajo desarrollo industrial en América Latina por qué se sostiene el bajo desarrollo industrial entiendo que hay una relación con la renta la renta es un factor súper importante en todos los países de América Latina no solo Venezuela sino casi todos y América Central también sí, sí estamos cuando uno mira incluso uno puede ver el Medio Oriente con Irán con los países Irak la renta de la tierra comprende a todos los países que tienen exportaciones de materias primas también está en los países llamados imperialistas pero en general no exporta materias primas sino que la tienen para un consumo interno y bueno tienen sus particularidades ahora bien el punto del impacto en la industrial lo que me parece interesante es contrastarlo con el planteo de Marini porque un poco la explicación que veníamos viendo recién y a partir de la pregunta de Pedro del rol de la industria es interesante ver la crítica a Marini a partir de este elemento de ver la renta el primer punto es que Marini no ve la renta no ve la renta pese a que todo su argumento se centra en intercambio entre materias primas y bienes industriales y es interesante que no ve la renta a pesar de que él dice que todo su desarrollo se basa en el capital y Marx le dedica casi la mitad del tomo 3 del capital al problema de la renta es muy impresionante como la forma ideológica de querer justificar un modelo lo hace perder de vista algo que tiene enfrente y es gigante ahora bien al perder de vista esto ¿qué pasa? habíamos visto que en Marini el esquema estaba armado encadenado en axiomas lógicos que se continúan unos a otros lo que encontramos ahora es que ese esquema lógico se derrumba y el desafío no es construir un nuevo esquema lógico para explicar la industria sino preguntarnos en concreto qué pasa en ese sentido hay un gran aporte de investigador que se llama Juan Inigo Carrera es un investigador argentino que ha venido analizando cuál es el lugar que ocupa América Latina en ese mercado mundial y cómo la renta configura los espacios latinoamericanos y en ese sentido lo que él encuentra es que en esa unidad mundial el capitalismo los países que importan materias primas están cediendo parte de sus ganancias es decir de la plusvalía sacada de los obreros a nuestros países y eso que genera implica una pérdida que sin embargo no queda en pérdida porque esos capitales van hacia nuestros países a intentar recuperarlo pero a diferencia de lo que dice Marini la industria que viene acá puede pagar por debajo de su valor de la fuerza de trabajo pero eso no es lo particular aunque aparezca como elemento lo particular es que radican capitales de baja tecnología y obsoletos porque la venta por debajo de su valor de la fuerza de trabajo puede ser una condición para el desarrollo de industrial exportador y sin embargo los capitales industriales que llegan a América Latina los cuales muchos son extranjeros son mercados internistas y qué es lo que encontramos que son mercados internistas qué significa y son multinacionales en el caso argentino hay 10 automotrices llegan capitales de todo el mundo y en ese sentido son capitales con baja tecnología la tecnología que ya está obsoleta en el resto del mundo la trasladan a otros países y gracias al proteccionismo y gracias a los subsidios pueden vender más caro internamente pueden tener una ganancia como si estuviesen operando en su casa matriz la pregunta es de dónde sale esa capacidad de proteger y subsidiarlos cuando descubrimos la renta encontramos que la fuente de ese financiamiento que Marini no había visto es la renta según lo que estás desarrollando y lo que plantea Ñigo Carrera quiere decir que la renta genera un efecto pernicioso para la acumulación en los países importadores en los países centrales Estados Unidos China, etc. eso significa que esos países al ser plusvalía por la vida de la renta pagarnos nosotros las materias primas vuelven nuevamente a recuperarlo trayendo sus plantas obsoletas acá a América Latina Sí, efectivamente uno que observa es que son plantas obsoletas con baja tecnología que a nosotros nos parecen nuevas porque cuando uno ve en relación a la tecnología previa la llegada de esos capitales sobre todo en la década del 60 que es cuando está escribiendo Marini aparenta ser una tecnología novedosa entonces aparece todo el desarrollismo y toda la ideología de la Cepal a decir que esto es una industria naciente que está desarrollando el capital cuando en realidad cuando uno hace una simple comparación mundial y deja de tener una mirada nacional observa que son tecnología obsoleta y requieren el proteccionismo porque esos capitales extranjeros para poder apropiar de la renta tienen que ser protegidos de la mano de ese proteccionismo aparecen también se hace un poquito antes en el boom de la década del 40 con los precios de las materias primas muy altas toda una industria nacional que también es protegida y que como el mecanismo de apropiar la renta de los capitales extranjeros es el proteccionismo se ven también beneficiados entonces se produce un proceso nacional en el cual los beneficiados son la industria nacional pero donde el mayor peso y eso va a ir avanzando a lo largo de la historia y cada vez más el peso más importante es el capital extranjero caemos en una contradicción aparente pero es aparente si pensamos lógicamente si pensamos en lo concreto que es que el capital extranjero multinacional es proteccionista es nacionalista para apropiar la renta y fugarla allí yo creo que viene una pregunta que será ya para el próximo segmento que es entonces entendemos que hay una transferencia cuáles son los mecanismos específicos para hacer esa transferencia creo que es lo que nos toca abordar en el siguiente segmento hemos llegado al final de este segmento ya volvemos con más de Escuela de Cuadros estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y continuamos con el compañero Juan Cornblitz estudiando el fenómeno de la renta y la renta en una crítica a la teoría de la dependencia dejábamos al final del anterior negro una pregunta en el aire que es la siguiente bueno en América Latina hay un bajo desarrollo de las fuerzas productivas pero si hay industria si hay algo de industria esa industria es muy poco eficiente hay poca productividad la tasa de productividad en América Latina es muy baja entonces vinculemos eso con la renta la renta es el espacio donde hay una ganancia extraordinaria y podríamos como intuir que allí quizás lo uno balancea lo otro si nos puedes explicar los mecanismos específicos para esa transferencia exacto cuando salimos del planteo de Marini de que el intercambio de materias primas y termines industriales es una sangría una salida de riqueza lo que encontramos es una entrada una entrada extraordinaria que como dijimos la renta de la tierra corresponde a sectores donde esa ganancia extraordinaria es posible de ser propiada porque hay un monopolio sobre condiciones naturales no reproducibles dijimos que la teoría del capital monopolista en la cual parte Marini ve monopolios por todos lados y como ve monopolios por todos lados no puede ver el monopolio que efectivamente existe ¿qué pasa con el terrateniente? dijimos que el terrateniente no tiene un capital y que por tanto no reproduce nada e incluso ya Ricardo lo consideraba un parásito social podemos decir que Ricardo consideraba un parásito social al terrateniente y no al capitalista le faltó ir un poco más y ver que el capitalista también es un parásito social que apropia el trabajo ajeno pero en esta sociedad capitalista donde el capitalista expresa al capital el terrateniente sí se le presenta como un problema sin embargo frente a ese problema no sólo envía sus capitales en búsqueda de recuperar esa rentabilidad que es factible y sea apropiada por estos mecanismos de protección que mencionamos antes sino que esos mecanismos de protección justamente están posibles porque aparece algún mecanismo de quitarle al dueño de la tierra esa renta quizás no toda depende del país en algunos países se la quita todo y se hace del Estado y el Estado estatizando la tierra es el mecanismo más potente para que la renta de la tierra no esté en manos de ningún terrateniente porque el Estado al ser el representante del capital en su conjunto cede luego la renta a los capitalistas otras opciones pueden ser donde el terrateniente sea privado y eso implica algún tipo de conflicto la forma de apropiar la renta va a depender un poco de ese proceso si es un terrateniente estatal va a ir por ciertas vías y si es un terrateniente privado va a tener algún tipo de vía más conflictiva el mecanismo por excelencia es el proteccionismo de donde sea la capacidad de comprar más caro de esa renta los subsidios porque el Estado para poder subsidiar tiene que haber recaudado pero si subsidia a la industria porque es ineficiente el neto tiene que ser negativo por lo tanto tiene que ser una fuente extraordinaria donde encontramos esa fuente extraordinaria en la renta de la tierra como se distribuye bueno es complejo hay muchos mecanismos otro mecanismo muy fuerte es el tipo de cambio los impuestos específicos al sector digamos esos son todos mecanismos de quitarle al terrateniente y luego distribuirlos incluso electricidad o gratuita este tipo de cosas y ahora que la renta está cayendo en todos los países de América Latina por lo general pero aún más en Venezuela ¿qué otros mecanismos vamos a ver de apoyo al sector industrial al sector importador? ese es un punto clave porque también permite diferenciar el planteo de Marini ¿qué pasa cuando la renta cae? Marini no ve la renta entonces no contesta esto la teoría de dependencia ese problema no lo tiene porque no está viendo una masa de riqueza lo cual muestra la impotencia de la teoría de dependencia porque hay una masa de riqueza a ser disputable y la teoría de dependencia no la ve y por lo tanto no se da ningún tipo de política para disputarla pero además ¿qué pasa cuando cae? si yo no veo la renta no tengo ese problema sin embargo cuando cae aparecen otros elementos un elemento que aparece es uno que está en Marini que es pagar los salarios por debajo de su valor o sea la super explotación pero ahora esa super explotación ¿qué sentido tiene? no tiene el sentido que tenía Marini porque Marini era para compensar lo que se iba y vimos que eso no se va lo que está compensando ahora es la caída de la renta y para qué sirve la super explotación para sostener estos capitales ineficientes eso nos explica que la super explotación no cumple el rol que juegan Asia donde potencia capitales exportadores sino que la super explotación acá juegue el elemento de compensar al capital que tiene un bajo desarrollo tecnológico y eso es un elemento que se profundiza sobre todo después de la década del 70 en el cual con la caída de la renta muy fuerte hasta el último boom de los últimos años la baja salarial era el elemento por excelencia y ahora lo que estamos viendo es que vuelve ese elemento con la caída del salario real en casi todos los países de América del Sur el otro elemento que puede aparecer es endeudarse la deuda es un mecanismo también ¿a dónde va la deuda? los países de América se han endeudado ¿qué significa se han endeudado? que recibieron más riqueza de la que pagaron por lo menos durante largos periodos de la que al 70 en los 90 en el llamado neoliberalismo pero ese endeudamiento ¿a dónde fue? fue sobre todo a las arcas de estas empresas ineficientes muchas de las cuales quebraron pero muchas se concentraron sobre todo en manos extranjeras pero cuando vemos esas empresas extranjeras son también ineficientes ese es un punto clave a tomar en cuenta las empresas extranjeras que operan en nuestros países no operan con la dinámica que tienen sus casas matrices sino que son ineficientes y con la renta lograron consolidarse y cuando cae la renta apelan al endeudamiento y apelan a la superplotación eso genera una cantidad de desempleo de condiciones laborales muy perjudiciales y precarias que permiten a ese capital obtener algún tipo de compensación pero no es una compensación a la sangría sino que es una compensación a su ineficiencia en una charla que tuvimos la oportunidad que tuvimos ayer tú comentabas que una de las formas de amarrar este proceso esta forma de aguantar el tipo de baja productividad de bajo desarrollo de las fuerzas productivas y de baja productividad que hay en América Latina es generando mecanismos en el control de cambio que también lo mencionabas justo ahorita y mecanismos a través de los cuales el exportador pierde y el importador gana eso en América en Venezuela concretamente lo hemos visto y ha resultado en un en un estancamiento o peor en cuanto al desarrollo de las fuerzas productivas ¿nos explicas ese mecanismo? Sí como decíamos la renta es disputable y es una renta que tiene la forma en la cual aparece mediante la exportación porque es una riqueza que proviene de vender mercancías con esta ganancia extraordinaria y eso tiene que entrar al país cuando entra al país es el mejor momento para mediar en algún mecanismo que logre apropiar esa riqueza y que luego no llegue al dueño de la tierra puede ser que el dueño de la tierra sea el Estado y no le llegue al Estado o puede ser que el dueño de la tierra sea privado y no le llegue al privado esos mecanismos pueden ser impuestos que sería más evidente pero el tema del tipo de cambio es el mecanismo más potente la ecuación puede ser parece compleja pero es si yo tengo un dólar muy barato por algún mecanismo logro abaratar el precio del dólar en términos de moneda nacional el que exporta que es el que tiene la ganancia extraordinaria cuando va a cambiar sus dólares que está obligado a cambiarlos al banco central le dan pocos billetes de la moneda local la contraparte de eso ¿cuál es? que cuando una empresa va a importar y en general los capitales obsoletos de américa latina tienden cada vez más a importar gran parte de los insumos para su producción o directamente se convierten en capitales comerciales cuando expanden la renta y cuando está muy barato el dólar se quedan con ese dólar e importan barato y se apropian de esa renta pudiendo importar barato pero no solo eso obtienen ganancias internas gracias a subsidios y otros mecanismos directos y encima cuando esas ganancias las van a convertir a dólares les entregan dólares baratos la contradicción que a veces aparece que de vuelta si uno lo piensa en forma teórica puede ser una contradicción pero que es la forma que toma es que el gobierno dice no yo voy a poner un control de cambios y decidir a cuánto vengo y esa es la forma que tiene de abaratar el dólar y lo entrega supuestamente discrecionalmente pero que lo que observamos en toda América del Sur es que el principal que recibe esos dólares es el capital extranjero más concentrado incluso de los gobiernos que dicen combatirlos más radicalmente y ese mecanismo sobre todo cuando la renta es muy muy alta puede generar en algunos países un proceso de destrucción de la industria y el reemplazo completo por la importación ahora ¿qué pasa cuando cae la renta? cuando cae la renta esa capacidad importadora desaparece porque el tipo de cambio estaba transfiriendo renta no era mágico que fuese barato ese tipo de cambio y ahora lo que va a pasar es que ese tipo de cambio no se puede sostener barato conviene toda una serie de evaluaciones en todo el continente pero el problema no es monetario el problema es que estaba detrás de eso era una capacidad de compra que desapareció entonces lo que viene es el ajuste y la contracción no sé si los compañeros tienen preguntas si quieres explicar un poco puesto que tú crees o planteas que el nacionalismo que normalmente se ha dado en América Latina es kimérico en cuanto a planteamiento político ¿qué crees tú es el planteamiento correcto para superar esta situación? bueno sería complejo resolverlo en el tiempo que nos queda pero voy a tratar de hacer una explicación el nacionalismo es una forma necesaria o sea no es que no importa porque hay que defender el proteccionismo y el entramado nacional y tiene que aparecer una ideología que defienda eso sobre todo en los momentos en los cuales la renta es muy grande y hay que justificar cómo se apropia esa renta para distribuirla internamente en otros momentos en los cuales la renta es más baja y cuando se va a buscar la deuda aparece otra forma ideológica más supeditada al endeudamiento y demás la renta como no tiene contraparte uno cuando pide prestado tiene a alguien que enfrente que le dice me tenés que devolver tanto y entonces eso genera un vínculo en el cual en general es menos conflictivo porque para pedir prestado uno tiene que ser servicial la renta no tiene contraparte es algo que se le saca que se viene a buscar pero que tiene un mecanismo mucho más conflictivo y que para generar todos los mecanismos que tienen que ver con el tipo de cambio el control el proteccionismo requieren de una ideología que en general se plantea como que lo que está haciendo es defender el desarrollo nacional el problema es quién es el que está ahí adentro del desarrollo nacional y ahí encontramos a las empresas extranjeras dominantes y empresas nacionales y el punto cuál es la baja productividad entonces cuál es el punto de superación el punto de superación es partir de lo que tenemos y lo que tenemos enfrente son empresas y capitales improductivos y el punto frente a eso qué es cómo logramos convertir a eso en un entramado que sea realmente productivo y que permita liberar gran parte de la renta que compensa la menor productividad y pueda usar esa renta como un impulso a el desarrollo ahora bien qué es lo que ocurre en general en general se piensa que aumentar la productividad ir de la mano de empresas extranjeras o de capitales pero lo que estamos viendo es que los que son improductivos ya son las empresas extranjeras que son las más grandes del mundo entonces lo que nos plantea eso es que esa mirada desarrollista que en general está asociada a los gobiernos mal llamados neoliberales o liberales que vienen a impulsar al capital extranjero en realidad ya es impotente entonces quién tiene alguna potencia transformadora tampoco la tiene el capital industrial nacional porque es también ineficiente tampoco lo tienen las pequeñas y medianas empresas porque también son ineficientes y también sobreviven con la renta tampoco la tienen las cooperativas que pueden ser un mecanismo de defensa de los trabajadores en cierto momento de crisis pero en sí mismo sin la renta son muy difíciles de sostener entonces lo que tenemos enfrente es la necesidad de lograr una escala de producción un nivel de cambio tecnológico y que lo que tiene por delante es que esa pequeña propiedad en la cual incluimos en la pequeña propiedad las grandes multinacionales extranjeras que operan ineficientemente en nuestros países es una traba por ejemplo en Argentina hay 10 automotrices eso es un planteo en el cual tienen empresas automotrices con muy baja productividad y que esas 10 automotrices sin embargo producen para un mercado interno en el cual una planta automotriz sobraría ¿quién puede plantearse ese proceso de eliminar 10 empresas automotrices y constituirse en un proceso de aumento de la productividad? no puede ser los propios empresarios y el propio personal político o esos empresarios porque implica cuestionar la propiedad privada entonces lo que aparece es un planteo que ya no es un planteo abstracto de socialismo como a mi entender aparece en Marini en ciertos momentos en el cual dice esto es solucionar con socialismo pero como no conoce la realidad que está transformando eso que plantea es una consigna pero que no tiene un contenido ahora lo que se plantea no es socialismo en abstracto sino avanzar en la expropiación del capital pero no en un sentido cualquiera sino en el sentido de hacer avanzar la productividad de incrementar las escalas y de esa forma lograr que la renta que estaba compensando ineficiencia sea algo que potencie y no una compensación a todos estos capitales ineficientes y otras entonces que digamos la pregunta sería qué hacer cuál es qué es la propuesta inmediata en cuanto a este análisis bueno el primer punto uno puede decir una propuesta inmediata digamos parece muy general muy abstracta que es hay que expropiar el capital pero no expropiarlo para volver a fragmentarlo sino expropiarlo para alcanzar escalas de productividad y el primer punto que uno se va a enfrentar a eso es que la escala de un solo país no alcanza y que ese proceso no tiene otra forma que tomar que un proceso de una lucha internacional y el primer elemento que tiene esa lucha internacional tiene enfrente un conjunto de países con las mismas características en donde esa unidad no tiene que ver con un programa cultural y de lengua común y de digamos que está y existe sino de una misma estructura que permite potenciar eso es decir tenemos todo un continente que podría potenciar su renta y podría ampliar sus escalas y actúase de conjunto pero no en un conjunto donde se hacen unidades simbólicas sino un proceso de realmente de concentración de capital a nivel general eso digamos como propuesta inmediata evidentemente no es la propuesta inmediata pero sí coloca el problema en un contexto material en términos de otra propuesta más inmediata es el primer punto que aparece acá es en la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores que sólo se van a poder sostener con una perspectiva más general aparece la existencia de la renta como algo a disputar y la teoría de dependencia no la muestra y por lo tanto no da herramientas ni siquiera para una lucha que podríamos llamar más defensiva o más de reproducción inmediata que por lo menos ahora sabemos que tenemos algo por lo cual luchar y un punto importante es disputar esa apropiación de renta en la base de construir una alternativa más general pero por lo menos tenemos eso en frente ahora bien, bueno hemos llegado al final del programa recuerden que todos los programas de Escuela de Cuadros los 179 programas que hemos producido y el de hoy también 180 que llevamos se pueden descargar en la página de YouTube Escuela Cuadros esa es nuestra página allá también se pueden descargar los textos que están vinculados a la discusión y al debate que se da en el programa también tenemos un Blogspot allí pueden descargar el listado de programas y conseguir otro material relacionado con el programa Escuela de Cuadros ese Blogspot es Escuela Cuadros se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com y por último pueden seguirnos en Twitter en el Twitter Escuela Piso Cuadros Juan muchísimas gracias por habernos guiado en esta discusión creo que ha sido útil y interesante en nuestro contexto específico a todos los compañeros camarógrafos directores luminitos sonidistas muchísimas gracias también y nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate de Escuela de Cuadros hasta la victoria siempre venceremos la revolución para el impulso revolucionario de Escuela de Cuadros de Escuela de Cuadros de Escuela de Cuadros